Cuando hay amor, dos, cuando hay amor, tallo del jazmín enraizado, se recuerce poco a poco, para no separarse del amor embriagado. Tu aroma, tu aroma de sándal, tu esencia de hit, tu esencia del milo, viene, viene tu fragancia de abril, primavera primorosa espera, sonrisa esbelta, claro de la mañana, claro del sol, sol de oriente, saliente de su casa, casa de oriente, lleno de vida, vida y sentimiento, aclarece en tu alma, tu cara, tu cara limpia, aseada, morena es tu alma, ellos son tus ojos negros, alma que viaja, espíritu ensalzado, sin cadena de amor, amor en tu corazón, aire va en el valle, valle de claridad en tu cuerpo, cuerpo desnudo al sol. Cuando hay amor, no hay maneras de dedicar los hilos rojos de tu corazón, se retuercen, para no separarse, tallo del jazmín enraizado del amor, del amor embriagado, tu aroma, de tu cuerpo, tu esencia de nilo, viene a mí, tu fragancia a mi corazón.